En este video les enseñare como instalar este interruptor Que tal bocheros y bocheras como estan? Espero esten teniendo un excelente dia Si eres nuevo por aqui no olvides suscribirte y activar la campana de las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de los videos que subimos cada semana Para que nos va a servir este boton? El dueño de este bocho me trajo este interruptor para que se lo instalemos Para que desde ahi le de marcha a su bocho Para hacer esta instalacion vamos a necesitar aparte del interruptor Un relay para que este sea el que permite el paso de corriente hacia la marcha Y el interruptor solo se encargará de activar el relay Y asi el interruptor le dure mucho mas tiempo al dueño Adicionalmente necesitaremos cables de diferentes colores calibre 18 Y un cable calibre 10 para la alimentacion de la terminal 30 del relay Para el diagrama de la instalacion les voy a dejar el link a la pagina de facebook Donde estará publicado para que lo vayan a descargar Y de paso me regalen un poderosisimo like en la publicacion El relay lo instalé en el porta fusibles porque tenia terminales con seguro Que me sobraron de una instalacion que habia hecho previamente Pero si ustedes no encuentran terminales con seguro en el lugar donde viven Tendran que instalar el relay por fuera y fijarlo Yo por lo regular cuando ya no hay espacio en el porta fusibles Lo instalo en la placa que queda detras del velocimetro Fijado con una pija autorroscante para que no ande bailando por toda la cajuela Bueno pues ahorita ya adelanté un poco del trabajo Primero queria hacer las mediciones antes de mostrarles que es lo que estoy haciendo Lo que hice ahorita fue pues mas o menos tomar las medidas Del espacio que voy a tener aqui ya por la parte de la lamina Porque pues aqui nos estamos viendo nosotros mucho material por asi decirlo Pero realmente todo este espacio no es lo que tenemos ahi atras Por que? Porque esta parte de aqui es el soporte O la parte donde se fija el cenicero Entonces tenemos que tomar esa referencia Ya que yo tome la referencia La referencia es de dos centimetros De aqui hasta donde termina el angulo Donde se atornilla el cenicero Por la parte de abajo es un centimetro Desde aqui abajo hasta Pues yo le puse un centimetro porque fue el grueso que me dio esta parte de aqui Un centimetro Entonces por eso es que le desconté un centimetro De ahi lo que hice fue pues desarmar El cuerpo del interruptor este Esta parte que es el embellecedor Y Ponerlo mas o menos En esa posicion Para ya de ahi empezar A perforar para hacer el trabajo Ahorita lo primero que quiero ver tambien es Con que voy a romper este material Para no dañarlo Para que no pierda la estética No se si se alcanza a ver Creo que si Hace tiempo este chavo ya me había traido Su bocho para que le hiciéramos La instalacion de este Pues Conectores Para su telefono Para conectores USB Y la verdad lo que Los que le habían iniciado el trabajo Le habían dejado muy Muy dañada la lamina Y de hecho apenita si lo pudimos Meter Ya no se le puso por atras la contra Porque no entraba Pero el mismo material Hizo que quedara Fijado Pero pues no queremos que pase lo mismo Con esta instalacion Entonces ahorita lo que voy a hacer es Tratar de ver con que Voy a remover todo este material Y ya de ahi vamos a utilizar La broca escalonada Para hacer la perforacion en la lamina Primero voy a tratar de darle Con la broca escalonada A ver si Se lleva el material Si no ya voy a empezar a ver Otras opciones Para Trabajar Bueno pues la broca escalonada Sirvio bastante Ya nada mas va a ver que Pues rectificar un poquito El orificio Porque al parecer Esta El tamaño O el diametro Del cuerpo Es de 22 milimetros Y me parece que la broca Alcanza hasta 21 milimetros Entonces Ahorita voy a empezar a Ya desgastar esta parte de aqui Pues yo creo que mas facil Con un cutter Porque Si miren apenas Apenas si entra Hay que desgastarlo otro poquito Que es lo que es Seria la marca blanca Y Hacerle un poquito mas grande El orificio En la parte de la lamina Pues vamos a continuar Con Terminamos de instalar El boton Pero Nos dimos cuenta De que Realmente quedo muy Cargado hacia la izquierda El interruptor De hecho Por milésimas Y no podíamos meter La La tuerca Que hace la contra O el apriete Para la fijación Del botón Entonces Si recuerdan Les comenté Que debería de Aquí Le dejamos dos centímetros Pero Yo creo que Con centímetro y medio Que se deje Desde la orilla Hasta No se Hasta este punto Porque por decir Aquí nosotros dejamos Dos centímetros Yo creo que Con centímetro y medio Que Que se deje Y de ahí Tomar la referencia De la posición Pues yo creo que Ya es lo suficiente De la medida Que tomamos aquí abajo También estuvo Pues más o menos bien Y pues ya Ya está el interruptor Ya nada más falta Hacer las conexiones Para esta instalación Busqué el cable rojo Con negro Que viene desde el switch Y lo desconecté De esta parte Para poder hacer las conexiones En el portafusibles Hay que remover Esta protección de plástico Yo uso una llave Allen La más pequeña Que viene en el juego de llaves Y es solo para botar El seguro de la terminal Una vez libre la terminal La coloqué En este zócalo Y ya de ahí Solo quedará hacer Las demás conexiones Aproveché una alimentación De ignición Que llegaba A este zócalo Del portafusibles Como una señal Para la alarma de agencia Y conecté El cable de alimentación En este otro zócalo La señal de tierra Que viene desde el interruptor La dejé en este zócalo Y ya con esto Solo quedará Instalar el relay Bueno pues ya estamos Haciendo pruebas De el foquito Que trae integrado El interruptor El dueño me comentó Que lo quería Que prendiera Cuando abriera el switch Y a lo mejor No se alcanza a notar En la cámara Pero el rojo Si es un poquito intenso Es creo que Hasta más fuerte Que cuando prende El de las intermitentes Y pues de día Yo creo que no tiene Tanto problema Pero de noche Yo creo que va a tener El problema De que va a brillar Tanto que puede Encandilar o marear Al dueño Entonces ahorita Lo voy a comentar Para que hagamos La conexión A modo de que Solamente prenda Cuando presionemos El interruptor Así sirve Que también queda Como testigo De que se está Mandando la señal Hacia la marcha Si no prende El testigo O si no prende La luz Es porque no se está Activando O no se está Mandando la señal Para que se active La marcha Entonces vamos a ver Ahorita que nos dice El dueño Bueno pues ya El dueño ya nos autorizó Que la conexión Se hiciera así Les voy a explicar Más o menos Cómo está la conexión El cable negro Y el cable azul Son la alimentación Para el LED Que ilumina El interruptor El cable negro Viene desde El fusible 12 Es el que se ve En la parte de abajo Y la tierra Este sería el positivo Y la tierra Viene De la terminal De aquí abajo Se junta Con la otra Terminal café Entonces eso Es un puentecillo Nada más Esta terminal café Esa terminal café Viene desde Esa es una tierra Que todavía Vamos a conectar Pero esa es una tierra Permanente Va a ser Cuando el interruptor Se ha accionado Se van a cerrar Sus contactos Y esta tierra Va a pasar Hacia La otra terminal Que es el puente Y de ahí Una parte de la tierra Va a ir Hacia el LED Y otra parte de la tierra Se va a venir Hacia el relay Para activarlo Y activar la señal De marcha De el bocho Pues bueno Vamos a terminar Las conexiones Y hacer pruebas Ya terminamos De hacer Todas las conexiones Y de dejar Todo listo Ahí en la cajuela Ya únicamente Vamos a hacer Las pruebas Entonces La primera prueba Que voy a hacer Es vamos a abrir El switch Y vamos a dar marcha Para que vean Que ya desde aquí Ya no se puede dar marcha Abrimos el switch Se prenden los testigos Y damos marcha Y ya no Abrimos el switch Y damos marcha Y ya desde aquí Ya no se puede Abrimos el switch Bombeamos Porque es carburado Y presionamos Y solamente prendió El tiempo Que nosotros Estuvimos Dándole marcha Pues ya Con esto Pues ya queda Coqueto Se ve bien Me gusta Como se ve Y pues más que nada También por el otro Tipo de Tomacorriente Que trae Este se lo pusimos También la vez pasada Y la verdad Es que se ve Muy coqueto Le da Le da muy Un estilo Más moderno Se ve bien Me gusta La verdad Yo creo que aquí Yo voy a terminar De poner el El interruptor Que yo quiero Ponerle al mío Todavía estamos En proceso Porque tenemos Que terminar Antes otras cosas Antes de poder Hacerle las modificaciones Pero pues ya me estoy Dando ideas De donde ponerlo Yo creo que le voy A pedir al chavo Los links De donde compro El USB O las tomas De USB Y la toma De este Para que Pues ustedes Puedan hacerlo Si es que les Gusta la idea Pues puedan Mandarlos a comprar Y hacerle la instalación Y con esto Terminamos Un video más De Escarabajo Garage Espero que esta información Les sea de utilidad Y recuerden Que pueden apoyar Al canal Compartiendo este Y todos los videos Del canal Con sus amigos En sus redes sociales Dejándonos un like Y dejándonos algún comentario En la parte de los comentarios Y si son nuevos Por aquí No olviden suscribirse Y activar la campana De las notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando estemos subiendo Videos nuevos Muchas gracias Por ver este video Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima